Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que quedéis. Mirad, hoy os voy a presentar una red CPA que tiene ofertas trial. Es una red que es conocida pero no en el entorno de las CPAs clásicas, pero sí es una red CPA que está surgiendo ahora con bastante fuerza y tiene bastantes ofertas muy muy interesantes que nos van a ayudar a nosotros a promocionar y sobre todo no necesitas aprobación. Es una red CPA en la cual te suscribes y puedes empezar a promocionar cuanto antes las ofertas que tienen en su catálogo. Es muy fácil, te la voy a mostrar en un momentito, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Vete Romerito que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas este video con tus amigos y que lo guardes en tu lista de reproducción favorita. Muchas veces me preguntan cuál era este video, cuál era este video. Guárdalo en tu lista de reproducción porque así podrás localizarlo muy muy rápido. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es esta red CPA para ofertas trial. Vamos a ver qué sencillo es entrar y cómo puedes promocionar gran cantidad de ofertas. Estamos hablando de Yazing. Yazing.com es una red CPA, es esta Yazing, que trabaja con diferentes marcas, tiene deals. ¿Ves? Esto es lo que nosotros promovemos. Free shipping, free trials, este no porque es un expiring, es muy sencillo entrar. Fíjate lo que dice, sé pagado por cada compra que hagas o que la gente haga por ti. Esto de Influence Online es que tú vas a ser el influencer que va a vender para esas marcas. Está el Join Now ahí. Es muy sencillita, ¿ves? Yazing paga cashback rewards por cada compra y además te da cupones de las top marcas y tiendas. También te van a pagar por promover. Aparte de que tú ahorras el cashback, esas son las famosas redes de cashback. Cashback es que tú compras y te dan a ti algo a cambio de esa compra. También te paga cash rewards, es decir, dinerito, cuando promueves cualquier cupón u oferta de las marcas. También te paga un cash reward, es decir, dinerito, cuando tú promueves cualquier oferta o cupón de cualquier marca y con ese enlace tuyo otros hacen la compra. ¿Cómo paga? Te envía tu dinero directamente a Paypal. Tan pronto como la marca le pagan a ellos, sin mínimo. Es decir, no tienes que hacer 50 dólares para que te paguen. Si tú vendiste un producto de 10 dólares y te has ganado uno, ese uno te lo pagan a ti. En cuanto la marca les paga a ellos, ojo aquí, la trampa es esta. Tan pronto como la marca nos pague a nosotros. Si la marca a ellos les paga a 60 días, pues tú lo recibes a 60 días. Si les paga a los 7 días, tú lo recibes a los 7 días. Pero es tan pronto como la marca les pague. Estas son algunas de las marcas con las que trabajan. Mira, Walmart, Gift Cards, Home Depot, Verizon. Pero no son las únicas. Mira, Expedia, Groupon. Groupon, ¿eh? Qué maravilla. Si tú promueves cosas en Groupon, te aseguro que vas a vender. Y hay un montón de marcas. Vamos a hacer el proceso ahora mismo. Vamos a darle a Join Now. También aquí está el Join Now. Vamos a dar clic Join Now. Voy a tapar mis datos sensibles, pero creo que no habrá, no hará falta. Mira qué sencillo es. Por favor, rellena los siguientes campos para darte de alta. Voy a poner, me voy a poner mi correo. Es así que te lo voy a tapar. Y voy a poner el password que me sugieren. Y le voy a dar a registrarte ahora. También puedes registrarte con Facebook directamente. Vamos a Register Now. Y siguiente paso. ¿Ves qué fácil? Activa tu cuenta. Te hemos enviado un email de confirmación. Revísalo. Y activa el link. Vamos a ello. Aquí está el correo. Mira, Yasin. Bienvenido a Yasin. Activa tu cuenta. Le voy a dar clic. Betty Romerito, que fue lo que yo pedí. Gracias por unirte a Yasin. Estás en tu camino de ganar significante cash rewards. Está bien. Cada que alguien compre de tus recomendaciones online. Tu cuenta ha sido creada. Bla, 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 bla. Y vamos a darle a activar mi cuenta. Ya está. Eso es todo. Cuenta activada. Tu cuenta ha sido activada exitosamente. Cerramos. Y yo aquí ya puedo ver lo que puedo empezar a promover. Mira, esas son las marcas destacadas. Mira, está vista print. Ahora navidades. Este iría bien. Y esto es lo que yo puedo empezar a promocionar. Puedo elegir una categoría. Hay un montón de categorías. Mira. Animales, bebidas, auctions, bebés, calidad también, computadores y accesorios. Hay un montón de cosas. Tiendas, apartamentales, educación, el óptico, financiero, bla, 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 bla. Muchísimas. Tú puedes escoger aquí la vertical o categoría que tú quieras. Vertical o categoría que tú quieras. Vamos a irnos por una que sea sencilla. Como estamos en época de navidades y todo eso, pues vamos a gift, por ejemplo. Regalos. Podemos seleccionar una marca específicamente o no. Y aquí nos aparecen ya todo lo que son gift o regalos. Podemos ponerla en lista. Es así si no quieres verla en cuadradito. La pones como tú quieras. Vamos a ponerla así. Y la característica especial de esta red es que tú puedes comprar para ganar, comprar para ganar, comprar para ganar o promover y ganar. Lo que tú quieras. Si tú ves aquí alguna oferta que te guste, pues la compras. Y además, si la promueves, pues también ganas. Por ejemplo, Nike dice que hasta 3% de ventas. 1% en ventas rápidas para tal, bla, 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 bla. Y en fin, una serie de cosas. Uno, dos, tres, sprint. Fíjate que aquí están los porcentajes. Eso sí, estas todas son ventas. Aquí no es lead generation. No hay lead generation. Son todo ventas. 10% por cada venta, venta. Hay un montón. Si nosotros estamos más acostumbrados a otro tipo de productos, pues nos buscamos. Por ejemplo, yo aquí voy a buscar hosting. Por ejemplo, que me pongan todo lo que tienen de hosting. Y me ponen aquí hostinger, iPage, webhosting, One, Namecheap, Yahoo, TurkInternet, Rocket. Como ves, hay un montón. Y hay unos que pagan súper bien. Este, por ejemplo, mira, 150 dólares. 150, que está genial. Este otro, 70 dólares. 30% en hostinger. Domain.com, 30%. Pero los dominios ya sabes que son muy baratitos. Cloudways, 50 dólares. AT&T, 75 dólares. Mira, HostGator, 100 dólares. También es verdad que puedes entrar directamente a HostGator. HostGator, tienen su propio programa de afiliados. Pero, si estás aquí y te dan 100, pues oye, lo aprovechas también. Bluehost, 65. Si tú le das a Promote to Earn, clic. Aquí te dan un enlace. Y eso es todo. No te dan nada más. Le damos a dar clic a copiar al enlace. Ya está. O lo puedes compartir. Por ejemplo, vamos a ponerlo en Twitter. A ver si me deja. Y vamos a poner un texto que sea atractivo. Mira lo que te dice. Best deals and compost for HostGator. Pues yo no voy a poner esto. Yo le voy a poner aquí. The most overful and reliable host on the world. HostGator. Y le dejamos el enlace. The man have a new offer. Offer. Ya lo tenemos. ¿Ves? Así de fácil. Le vamos a dar a Twitter. Y ya lo dejo. Eso es todo lo que voy a hacer. Lo puedo promocionar donde yo quiera. También se le puede hacer promoción de pago. Estas no tienen ningún problema de baneo. Porque son ofertas en... Y lo voy a poner entre comillas legítimas. Todas las ofertas de CPA son legítimas. Pero estas tienen tiendas muy establecidas. Marcas muy establecidas. Y no vas a tener problema de baneo si quieres promocionarla con Facebook Ads. Con Google Ads. Con cualquier tipo de red de tráfico de pago muy muy sólida. Lo voy a cerrar. Ya lo tenemos ahí. ¿Ves? Está mi cuenta. Está el dashboard. Deals widgets. Es decir, yo también puedo poner widgets. Mi profile. No lo habrás. Y me voy al dashboard. Aquí está. No tengo nada porque la acabamos de hacer ahora mismo contigo. También me pone si tengo mis compras. Si tengo compras también me lo pondrá ahí. Si está todo pendiente. Shopping Clicks. Report Missing Transactions. No tengo nada todavía. Está perfectamente limpia y en blanco. Y puedo seguir buscando, por ejemplo, Free Trials. Por ejemplo, esta. Siete días gratis. Y 20% en pagos cuatrimestrales y anuales. Match Visor. No sé qué es lo que sea. Así que esto no lo voy a probar. Pero bueno, para que veas que hay bastantes ofertas muy interesantes. De tiendas sumamente establecidas. Mira este. Samsung compra y disfruta 21 días. Y 0% de financiación con bla, 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 bla. Walmart. Free Unlimited Delivery. When you start your free trial. Te envían todo gratis cuando empiezas tu free trial. Kaspersky, que es un buen antivirus. Cool Kids. Prueba gratis 30 días. Esto que es para passwords. Y luego 2.99 al mes. Esta está muy atractiva. Si no te gusta ninguna, le das a Show More. Y te aparecen más. Autodesk, que es para todos los arquitectos e ingenieros. Tienen este software. Esto es interesante. Avast. Este es batería. Mira, Free Trial Battery Saver. Es interesante. Y así tú vas buscando. ¿Ves? Show More. Y hay muchas. Hay muchas ofertas. Mira, el Cruise Ways. ¿Te acuerdas que pagaban 50 dólares? Pues mira, tienen un free trial. Entonces puedes empezar con el free trial. ¿Ves? Le damos aquí a After Free Trial. Te manda a la página. Y aquí la gente puede comprar. Se le das a 40% gratis los primeros 4 meses. Y cuando la gente compre, pues nos ganamos nuestro dinerito. Y así. Y así los vas buscando. Hay muchas ofertas. Muchas categorías. Bueno, en fin. Tú ya sabes aquí que hay muchas cosas. Simplemente es copiar el código y empezar a promocionar. Mira, básicamente su código es YASING, YASING, YASING. Y tienes aquí bastante. Está nuevamente el de HostGator. Que paga bastante bien. En fin. Bueno, pues ya has visto que es muy sencillo. Darse de alta es gratis. No te hacen encuestas, no te hacen entrevistas, no te hacen absolutamente nada. Has visto el proceso junto conmigo. Tu nombre, tu correo, el password que tú elijas y a vender. Empiezas a promocionar y puedes empezar a ganar un muy, muy, muy buen dinerito. El que te ponen ellos aquí. Y además, si a ti te apetece comprar, pues también tienes un cash back en determinadas ofertas. Mira, Coinbase también está. Esta es la que yo quiero promocionar. Voy a empezar a promocionar esta. 50% de cash reward. Y además, puedo promover para ganar dinero. Está muy bien. Tiene marcas muy interesantes que no te van a poner ningún problema para promocionar en las grandes redes de tráfico. Esa es una de las ventajas de YASING. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Que puedas entrar a esta red que se llama YASING, sin aprobación. Tiene ofertas trial. Empieza a promocionar cuanto antes. Y seguramente vas a conseguir algo porque es muy sencillo de promocionar y no tienes ningún problema de baneos. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Date de alta. Empieza a compartir tus enlaces. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.